Las autoridades judiciales a cargo de la Comisión de la Jurisdicción Civil participaron la mañana de este lunes en un conversatorio en los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón sobre la reforma procesal civil que comenzará a regir el 8 de octubre de este año. La intención era brindar toda la información sobre los cambios que introduce para que la población tenga acceso a esta y que les permita mejorar la forma en que tramitan sus asuntos. El Poder Judicial hace un esfuerzo importante por acercarse a todas las regiones y a todos los grupos sociales del país. En este caso estamos en la zona sur, en la localidad de Pérez Celedón, para poder informar de manera directa a los grupos sociales interesados, instituciones empresariales, a las personas físicas, pero también a los abogados y estudiantes de derecho acerca de las innovaciones que trae la reforma procesal civil. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que viniendo a cada una de las regiones, en este caso a Pérez Celedón, y poder interactuar de manera directa y escuchar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas y poder aclararles los puntos de forma directa? La actividad fue dirigida a representantes de distintas instituciones públicas, abogados y público en general. Es un taller con una modalidad de conversatorio, entonces le permitimos a todos los ciudadanos extender de manera directa cuáles son las inquietudes, las dudas, incluso los reclamos y darnos también insumos acerca de situaciones particulares que ocurren en la zona, que si no venimos a visitarlos, muchas veces no podemos tener esa información clara para una mejor toma de decisiones. Esta jurisdicción se encarga de resolver problemas entre vecinos y asterencias, además de incumplimientos de contratos y quiebras e insolvencias de empresas. Con esta reforma habrá cambios en la forma en que se realizan los juicios civiles y se creará una nueva estructura en los tribunales. En este caso es la Comisión de la Jurisdicción Civil, que es un organismo interno del Poder Judicial conformado por jueces y juezas de la República de esta materia, que hemos estado trabajando de manera directa al 100% del tiempo laboral en la implementación de este cambio procesal. Es que la reforma procesal, por ser un tema que tiene que ver con la justicia de todas las personas, entonces es interés colectivo. Entonces la invitación ha sido abierta a todos los grupos sociales que tengan interés en ello, precisamente para poder informarles de manera transparente, de manera clara, cuáles son las innovaciones y los cambios que trae la reforma. Esta actividad ya se realizó en los tribunales de justicia de Corredores y de Golfito.